El lote premio es nuestro lote premio Amigos de Todo en Subastas, bienvenidos al lote premium En esta ocasión vamos a conocer un clásico de clásicos Me estoy refiriendo a este Volkswagen Sedan 1982 Que sin más, acompáñame a descubrirlo en su radiografía 321 Arrancamos El auto más exitoso de la historia está en Todo en Subastas Nos referimos al Volkswagen Sedan con más de 21 millones de vehículos fabricados En 1961 este auto llegó a México Y en 2018 llegó esta belleza a Todo en Subastas Se trata de un Sedan color rojo oscuro, año 1982 Un auto completamente equipado y remodelado Que seguro te atrapará No solo por su distintivo diseño Sino por el gran ahorro económico que vas a realizar Lo decimos por sus 4 cilindros que te llevarán a cualquier lugar con muy poco dinero Además de su elegante restauración Este auto con dimensiones compactas te encantará Con placas de auto clásico Exento de programa hoy no circula Libre de verificación vehicular con entrada auxiliar Estéreo AM FM Con CD MP3 Puerto USB Transmisión manual y dos llaves de encendido Encuéntralo en nuestra gran subasta pública Te esperamos Amigos sin más Este vehículo va a estar próximo a subastarse este miércoles 15 de agosto Recuerden seguirnos en nuestra plataforma de YouTube Los Subastadores para encontrar contenido exclusivo En nuestra casa de subastas Mi nombre es Alejandro Y los vemos este próximo miércoles Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!